Un grupo de vendedores informales cerró este jueves los dos carriles frente a la terminal Nuevo Amanecer en el kilómetro 7 y medio del Boulevard del Ejército. Los comerciantes protestaron porque los agentes del CAN de Soyapango no los dejan vender en los alrededores de la nueva terminal de buses ni al interior de las unidades del transporte público cuando estos salen de la terminal. Los vendedores piden a la alcaldía de Soyapango que cese el acoso de los agentes y que se instale una mesa de diálogo para buscar una solución inmediata a la problemática. Estamos ahí afuera de la terminal ganándolos la vida, somos personas honradas y por lo cual el señor pues no estamos ni ingresando a la terminal. ¿Cuál señor? El administrador de la terminal, entonces es lo que quiere, nos manda a desalojar con el CAN y nosotros pues somos personas decentes, no creo que no les perjudicamos, vendemos nuestras cosas allí y lo que pedimos pues es que nos dejen trabajar. En las orillas de la terminal. En las orillas de la terminal y entonces se ha puesto en un plan que no, hice las cosas bien, le puse un escrito, fuimos a la alcaldía, también le hemos pedido al señor alcalde. ¿Hace cuánto se le puso el escrito? Tengo más o menos como cuatro meses de estar, hasta un abogado hemos pagado para que nos escuchen y no somos escuchados. ¿Cuántos vendedores son aceptados? Somos como 50, 60, aproximadamente 50, 60 vendedores. Los vendedores habilitaron el paso de vehículos sobre el boulevard, pero pocos minutos más tarde bloquearon por corto tiempo la salida e ingreso de buses que llegan del oriente del país. Posteriormente un grupo de vendedores decidió caminar hasta la alcaldía para buscar algún representante de la municipalidad de Soyapango. Con imágenes y reportes de Megan Rivas, este es un informe de laprensagráfica.com.